La distribución normal. En la vida, tú te vas a encontrar, a mí me encanta explicar esto porque explico el concepto de subnormal, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es el subnormal? Pues todo el mundo es un normal, en algo, seguro, ¿vale? Y no pasa nada. Me dicen, ¿es un normal? Bueno, sí, ¿qué? ¿En qué es el subnormal? Imagínate que cogemos las actitudes de las personas, ¿vale? Y de gente de mi edad, más o menos, ¿tú crees que hay alguien que, ¿dónde me pondría a hacer las actitudes? ¿De la media, más alta, más alta? ¿De la media? ¿De la media? ¿De la un poco más pequeño, ¿vale? Yo estuve con un poco más a 40kn. Unas 70? ¿Qué? Unas 74kn. Desvíe, donde trajo un más o más. Llamas trofeando, perdón. Entonces, la media de altura de la heptodemidad de los hombres de mi edad es más o menos La mayoría de las cosas de la vida se distribuyen mediante una distribución normal, ¿qué significa normal? Que alrededor de la media hay un montón de gente, es decir, hay un montón de hombres que miren entre 1,70 y 1,70 Un montón, pero ya si te vas alejando, para una sola hay 1, o 2, o 3 Y gente muy menuda también hay pocos Esto es la cantidad de gente, ¿vale? Hay más gente, la media es porque te vas alejando de la media cada vez menos gente Con el tamaño del pene pasa lo mismo, ¿ok? Que nos engañen Bueno, pues... Esta es la media y esta es la derivición típica, que ya saben lo que es bajo menos Pues la media de derivición típica, la mayoría de la gente está entre la media más la derivición típica Y la media menos la derivición típica Esto es normal, 90, 85, 70, depende también de la distribución Y se escribe así, en una normal de media mu, la derivición típica es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué te da la tabla de la normal? La tabla esa de la normal te da lo siguiente Te da el porcentaje de gente, bueno, te lo da el decimal porcentaje, pero bueno Que está en una normal de media 0 y de derivición típica 1, que es la normal estándar, que se llama z también La gente que está por debajo de una cantidad determinada, ¿vale? Entonces, ¿tienes la tabla delante ahí en el móvil o no? Si yo te pido la probabilidad de que la normal sea menor que 1 Tú te vas a la tabla Te voy a pedir esto Probabilidad de que z sea menor que 1 Tú te vas a la tabla y por fuera buscas aquí el 1 y aquí arriba el 0 Porque aquí son las unidades y las décimas y aquí son las centeses Entonces, te vas al 1,0 1,2 que me pidiera media cero y que sea un típico a uno. ¿Vale? Eso te da esa tabla. Pero es que te van a pedir otras cosas. Que es lo que te voy a poner aquí ahora. Esto lo voy a poner. Y cuando llegue a mi casa a la otra me tomo un nube. Pago unos fotones. Hay un par de ellos. Pero ahora no lo certificas en el tratamiento de historias. Como van a ir de nación. ¿Sigue? ¿Por dónde van a pedir esa nota? Te voy a poner las cuatro cosas que te van a pedir. Aquí no me cabe. Esta la has copiado, ¿no? Si. La tabla te da de ahí para abajo. Pero es que te van a pedir otras cosas. Te pueden pedir también de aquí para arriba. Que sería la probabilidad de que Z sea mayor que K. La probabilidad de todo. Es uno, ¿vale? Entonces la probabilidad de que Z sea mayor que K. Es uno menos la probabilidad de que Z sea menor que K. ¿Ok? Entonces. La probabilidad de que Z sea mayor que uno. Por ejemplo. Sería uno menos cero. Vamos a sentir cuatro veces. Según lo que hemos visto en la tabla. Si te lo pones a revierte mi disco, se lo cambia. Ya me voy a ir con la calculadora. ¿Eh? Ok. No. Estoy viendo esto. ¿Qué maldito que es? No. Ese no soy yo. No. Ese no soy yo. Estoy grabando. ¿Sigo? Bueno. También te pueden pedir de aquí para arriba. Por ejemplo. De menos uno para arriba. Si te fijas. La probabilidad de que Z sea mayor que K. Si K está aquí. Es igual que la probabilidad. Perdón. De que Z sea mayor que menos K. Es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor que K. Que es lo que te da la tabla. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor que menos uno. Es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor que uno. Es 0,64. Esto es. El que te he puesto al principio. Pero uno aquí para arriba. El mismo número. Después pedí también. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para abajo. Este es otro signo. Pues la probabilidad de que Z sea menor que menos K. Pues lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor que K. Que es 1 menos lo que te da la tabla. Es menor que 0. ¿Vale? Por ejemplo. La probabilidad de que Z sea menor que menos uno. Es 1 menos 0,64. O sea que este trozo y este trozo son simétricos. ¿Vale? Y este trozo es el que te da la tabla. ¿Ok? Este trozo y este trozo. Alguno menos lo que te dé la tabla. Y este trozo y el otro que te he explicado antes son iguales. ¿Vale? Ahora te voy a poner más difícil. Que es la probabilidad de que esté entre dos números. ¿Vale? ¿Cuál es este trozo? Vamos a poner que este es K y este no. ¿Cuál es tu vas a hacer? La probabilidad de que Z sea menor que K. Es la probabilidad de que Z sea menor que K. Que sería el equipo abajo. La probabilidad de que Z sea menor que K. ¿Vale? Si, si. La probabilidad de que Z sea menor que K. ¿Vale? Que sería este trozo menos este trozo. Y este trozo es uno menos. Z menos que K. Uno menos. Para el resultado de que Z sea menor que menos. ¿Vale? Pero no me importa. No. Vamos a poner un ejercicio. Y te va a quedar que todo clarice. Será posible. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté entre menos uno y dos? Pues sería. La probabilidad de que Z sea menor que dos. Que todo lo da la tabla. Menos la probabilidad de que Z sea menor que menos uno. La probabilidad de que Z sea menor que dos. La podemos buscar en la tabla. Pero la probabilidad de que Z sea menor que menos uno. Va a ser igual a uno. Menos la probabilidad de que Z sea menor que uno. ¿Vale? Y esto se refiere a que este casito. Ya me dio la pata. Este casito es igual que este casito. ¿Vale? Que es uno menos. Y ahora te vas a la tabla. Buscarte dos en la tabla. ¿Cuánto da? 2,0. ¿Cómo? 2,0. 2,0. 2,0. Sí. 0,1, 27. Atención. No, el cliente es de marido. Y ahora búscame la de uno. Que era 0,1. ¿Cómo lo sentís para la tabla? Pues ya está. No. 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 ¿Cuánto tenía el hilo? 7000 veces y los 100 veces aumentaban. No, que tiene 500 veces. ¿Cómo se le va a caer el pelo? Se le va a caer un infarto. Es el polo más vigilado de España. Pero tampoco puedes mentir. Y no puedes contar lo otro. Conquistaba una cosa y la otra no la contaba. Como un espíritu. No. Voy a poco que estoy grabando. Espera, espera. Cagado. Ah, no lo tengo mañana. ¿Eh? El... el estado. El estado de la nube. Vale. Entra que le ha malado. Veamos ahora la nube. Esto lo dice. Está a las nueve. Dos mil personas. Va a ir domingo. Dos mil. Dos mil. La que se va a liar allí. Yo lo mejor debe meterla hacia mi esposo. Dos mil personas. Ven a meterle un plástico aquí, ¿no? Porque se va a borrar y todo. Dos mil. Y es que voy con las mallas estas de... Bueno. Pues voy y trotamos el poste. Pero la llave del poste. Mira tal. Se me ha borrado con las mallas, niña. Sí. Las mallas llevan para... Claro. Mis mallas de deporte. Que es como el bolsillo chiquitito. Bolsillo hace un chiquitito. Y ahí no se muevan. ¿Eh? No se muevan ahí. 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 No se muevan las manos. Como son. Ahora miramos las de calda. Vale. ¿Por qué? Esto es que es la carrera de la… Es que en la carrera yo tengo lados. Donde Jerome le emotional читaron. Por que esta vez pide el mal no cere turnaround. ¿ americanos de deporte y en000m? Por otro lado... Descrito el poste momento... Ya, ha podido. Y ahora tengo que explicar, claro, no todas las... No todas las nombres de 0,1, ¿vale? Porque voy a poner las acturas, y en vez de tener las acturas de los hombres de mi edad... Bueno, voy a poner otra medida más suena. Tengo una media de 15, ¿qué más quisiera? Y una de visión típica de 3. Pues hay una cosa que se llama tipificar, ¿vale? Tipificar es convertir una normal de media de visión típica alfa en una zeta. Una zeta es una de media serie de visión típica alfa. Y es muy fácil, ¿vale? Últimamente que te piden la probabilidad de que a un tío le mida entre 13 y 17 centímetros. ¿Vale? Pues para tipificar lo único que tienes que hacer es... La zeta es la x menos la media partió la de visión típica. Entonces aquí tendré que poner... Esto es igual a la probabilidad de 13 menos 15 partido de 3 menor que zeta, que es una normal 0,1, 17 menos 15 partido. Y esto sería la probabilidad de entre menos 0,666 y 0,666. Y como te he puesto la fórmula antes, esto sería la probabilidad de que zeta sea menor que 0,666. Y lo buscas en la tabla. Menos 1 menos la probabilidad de que zeta sea menor que 0,666 porque te da el mismo número. Entonces búscame en la tabla de 0,666. Entonces búscame en la tabla de 0,666 y 0,667 aproximándonos. ¿Vale? 0,666. A ver, 6, más o menos. 0,776. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. ¿Y para que ya se la cuenta? No. Digo el... 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 ¿Si podemos buscar? No voy a... 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. 0,666. Porque esta aproximada es 666, el número del demonio. Vale. Voy a buscar que este macete. ¿Cuánto era? 0,64? 74,86. ¿Cuánto era? ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? Ya. ¿Cuánto es? No se da 0,48? ¿Cuánto es? Quiero decir que aproximadamente el 50% del hombre le mide algo que tiene. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Gracias.